Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Y en humilde pesebre ahí en Belén Ha nacido el rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Vamos ahora a entornar en gloria para recibir a nuestro Señor Jesucristo Que nace para nuestra salvación Y es el momento en que todos ustedes que trajeron sus imágenes del Niño Dios Lo alcen, lo alcen Porque es un modo de decir El Niño Dios ha nacido El Niño Dios está con nosotros Gloria, Señor, que reina en el cielo Que reina, que reina paz A los hombres llamaré Gloria, Señor, que reina en el cielo Que reina, que reina paz Gloria, Señor, 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 que reina paz Viene la tierra paz a los hombres que amaré. Viene el ser cordero que quita el pecado. Viene la de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, Señor, que reina en el cielo. Viene la tierra paz a los hombres que amaré. Por tu buen estando, solo el altísimo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, Señor, que reina en el cielo. Viene la tierra paz a los hombres que amaré. Gracias. 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 Gracias.